Este es un podcast de ProfeDeL.es, en colaboración con Virtual Spanish Classroom. Hola, os doy la bienvenida a este podcast para aprender español. Soy Fran y os hablo desde Zaragoza, España. ¿Os gusta viajar? Debo confesaros que a mí me encanta. Viajar es una forma de escapar de la rutina diaria y de conocer nuevas personas y culturas. Claro, cuando viajamos, lo primero que tenemos que hacer es buscar alojamiento. Precisamente, de eso trata nuestro programa de hoy. Vamos a conocer algunos de los hoteles más raros del mundo. Si tenéis curiosidad, quedaos con nosotros. ¡Comenzamos! 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 ¿Eres una persona calurosa y te gustaría alojarte en un hotel que siempre está a varios grados bajo cero? ¿Qué tal una habitación con vistas al fondo del mar? ¿Te apetecería levantarte y ducharte dentro de una cárcel? Sí, es cierto, son hoteles que existen. Pero antes de hablar de estos extravagantes lugares, os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis dónde se encuentra el hotel más alto de Europa? 1. Frankfurt. 2. Benidorm. 3. París. Averiguaremos la respuesta al final del programa de hoy. El único hotel construido con hielo en Norteamérica se encuentra en la ciudad de Quebec, Canadá. Abrió sus puertas el día de Año Nuevo de 2001 y se reconstruye todos los años durante el mes de Diciembre, utilizando alrededor de 30.000 toneladas de nieve y 500 toneladas de hielo. La vida del hotel es aproximadamente de tres meses hasta que el hielo comienza a derretirse en abril. Las camas están hechas de hielo, con una base de madera y cómodos colchones. Solamente los baños tienen calefacción y por ello están situados en una estructura separada del edificio principal. Por cierto, el edificio dispone de capilla por si queréis celebrar vuestra boda en un sitio tan peculiar. Si os gustan las alturas y las vistas panorámicas, os recomiendo pasar la noche en una grúa. Habéis oído bien. En la antigua sala de máquinas de una grúa situada en la localidad de Harlingen, Holanda, encontraréis una habitación de diseño moderno, cama para dos personas, sofá y baño completo. La grúa fue construida en 1967 y se utilizó hasta 1996 para transportar cargamento de madera que llegaba desde Rusia y Escandinavia. Fue reconvertida en hotel entre los años 2001 y 2003. Para experimentar qué se siente estando en una prisión, tenéis que probar el hotel Langolmen en Estocolmo, Suecia. Se trata de una antigua cárcel que cerró sus puertas en 1975. Estoy seguro de que las celdas actuales no se parecen en nada a las que había antiguamente. Las de hoy son habitaciones luminosas, con televisión, caja fuerte y conexión a internet. Hay celdas individuales, dobles e incluso para familias. El hotel organiza numerosas actividades. Se puede visitar el museo de la prisión o participar en el juego de la huida, en el que con ayuda de un prisionero y diversas pistas, los participantes tienen que conseguir escapar de Langolmen. En esta aventura, los huéspedes se dividen en equipos y llevan puesto el típico uniforme a rayas. Por supuesto, después de todo el esfuerzo, la actividad finaliza con una estupenda cena. Y por último, si os gustan las actividades acuáticas, hay un alojamiento ideal para vosotros. El Poseidon Undersea Resort, un hotel submarino de cinco estrellas que se encuentra en las Islas Fiji. Todas sus habitaciones son suites de gran lujo, con vistas panorámicas del Océano Pacífico. Por supuesto, en el hotel también podréis encontrar un lujoso restaurante, bares, tiendas, capilla, teatro y hasta un spa. ¿Alguien dijo que los hoteles pueden ser aburridos? Ahora es el momento de dar respuesta a la pregunta que os hacíamos al comienzo del podcast. Os preguntaba, ¿sabéis dónde se encuentra el hotel más alto de Europa? La respuesta correcta es Benidorm. El gran hotel Bali, inaugurado en mayo de 2002, es el hotel más alto de Europa. Tiene 186 metros de altura, 52 plantas y más de 770 habitaciones. Esto es todo por hoy. Recuerda completar las actividades sobre este podcast que hay en el blog de profedl.es. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!